Buenas tardes, jóvenes, yo por el calor, pero con solo cariño y respeto. Sí, colores ven bien. Muy bien, lo malo es que son como si se vuelve a calor. ¿Cómo están? Sí, poquito a poquito no son tantas. Entonces eso no pasó, estoy bien. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo les fue la rodilla? Son las hermanas ocho. Bueno, hemos estado recibiendo a quienes tocan las puertas del palacio o en particular de una servidora. Y por supuesto tenemos estas reuniones de cordialidad, de cordialidad y de cortesía. Hemos recibido ya varios actores políticos como Claudio X. González, Enrique de la Madrid, Santiago Grill y bueno, pues ahora le tocó a Churchill Gárvez. Bien, hablamos de los problemas del escado. Hablamos específicamente de la ciudad de Caromar, un tema que a ambas nos preocupa mucho. Y bueno, pues el compromiso de ella como de las personas que se acercan con nosotros es hablarles de los problemas de Chihuahua, hablarles de lo que necesitamos de un próximo gobierno federal. Y otra vez, lo reitero, a quien quiere estar cerca de los chihuahuenses y toca las puertas del palacio. A quien quiere estar con nosotros y quiere trabajar con los chihuahuenses en unidad, en solidaridad, sin gritos, sin manotazos y de buena manera. Señora, la senadora, que ambas comparten experiencias de persecución, de que no les... Violencia política. De mucha violencia política. Sí hablamos de ello también. Ella conoce muy bien también el caso que vivía aquí en Chihuahua. Y bueno, pues como mujeres hemos sido solidarias y ha habido mucha solidaridad de nosotros, cosa que le agradezco. Hay una amistad con Xochitl, pues desde hace tiempo. Ella misma vino a apoyar la campaña de una servidora en Ciudad Juárez. Y también defendió en su momento a una servidora. Gracias.